Siguiendo el informe del Consejo Escolar del Estado, desde el Secretariado de Satestés piden que se haga en Melilla un informe previo para conocer la necesidad de alumnos y profesorado que requeriría una adecuada formación profesional. En Melilla denuncian falta de docentes y la desaparición de especialidades como la formación profesional de cerámica y vidrio. Hablamos de aulas muy obsoletas, muy antiguas, materiales mobiliarios exactamente igual y es muy difícil trabajar con esos materiales antiguos cuando se están pidiendo unos contenidos mucho más novedosos en todos los reales decretos de esta enseñanza. Es muy difícil adaptar y llevar a los alumnos estos nuevos contenidos, con estos materiales tan obsoletos que ya existen. Actualmente existen en Melilla 15 especialidades de formación profesional. Algunas de ellas solo cuentan con el ciclo de FP básica no llegando a desarrollar plenamente los planes de estudios. Desde Satestés han presentado varios escritos para llevar a cabo las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado. Exigen además mayor información hacia los alumnos y hacia la comunidad educativa. Es importante que se realice una campaña informativa que vaya dirigida a los interesados, a los alumnos, a los padres de los alumnos y al resto de la comunidad educativa en cuanto a la oferta que ya existe aquí en Melilla, que se agilicen los plazos administrativos y de matriculación para que se conozca con mucha anterioridad cuáles son las necesidades que van a surgir para el curso que viene y así la Administración pueda prever la oferta que sea necesaria para cubrir toda esa demanda. Gracias por ver el video.